¡Hey! ¡Hola a todos! Un saludo, caballeros, y estoy de nueva cuenta aquí en mi cueva. En mi cueva ya regresé de acomodar molleras un poco. Y tuve que hacer uso de un amigo que me ha acompañado por toda la vida. Pero bueno, ya estamos aquí. Y antes que nada quiero agradecerles a todos, ¿eh? Porque estamos siendo más gente aquí en el canal y eso me alegra bastante. Pero vi los analytics de YouTube que muchos no están suscritos y ven los videos. Y yo les pediría que se suscribieran, ¿no? Para estar más unidos. Me lo contaban muchas gracias, queridos amigos. Porque veo que les gustan los decks, que hay buen ambiente también. Y eso me gusta. Eso me gusta y se los agradezco. Y bueno, estamos aquí ya con el deck. Deck Ojos Azules Kaiba y Signo de Dólar, que es lo que representa a Kaiba. Es un deck que está bastante bien. Tuve que investigar mucho sobre cómo era el deck actual de un Ojos Azules. Porque el que yo tenía ideal es de hace muchísimo tiempo. Y pues ya hace mucho tiempo lo huele si es que te traen los recuerdos a blanco y negro. Y bueno, les voy a dejar después de explicar el deck un duelo que estaba increíble. Que también era un deck Ojos Azules. Que fue increíble. No voy a estar yo molestando. Sin nada, lo voy a editar bien para que quede así épico, suculento. Pero estuvo muy bueno. Te recomiendo que lo veas completito. Porque es de esos duelos que no sabes quién va a ganar. Estuvo súper épico, súper tenso. De los mejores duelos que he tenido en Master Doom, la verdad. Muy bueno. Y te recomiendo que lo veas completito. Y bueno, en cuanto al deck. Pues básicamente es una estrategia en la que haces daño puro al enemigo. Daño puro. Con el efecto del dragón del caos. Que también tenemos dos copias. Porque es parte primordial del deck. Que invocarlo. Y también con el efecto de cartas exí. Porque al tener al dragón cifrado. Y al dragón X cifrado. Tenemos mucho daño y efectos muy brutales también. Y aparte, como son muy fáciles de invocar. De invocar cada uno. Dependiendo del monstruo que tengas. Pues es tan genial. Tú invocas este, por ejemplo, al dragón cifrado. Y después puedes invocar al dragón X. Cifrado. Y no solo eso. Sino que después puedes invocar al dragón de armadura completa. Súper fácil. Acoplándoles los otros materiales de estas cartas. Lo cual está suculento. El dragón cifrado. Puedes tomar el control de un monstruo del adversario. Está muy bien. Luego este. Todos tus monstruos de luz son invencibles. Tu adversario no los puede seleccionar de nada. Y no pueden ser destruidos. Y el dragón de armadura completa. También destruye cartas. Son muy buenos este combo. Es muy bueno. El dragón supremo. Si ya vienes de Doolings. Lo conocerás de sobra. Y el dragón plateado segurulio. Y las copias. Y las fusiones de ojos azules. Perdón. Son cartas muy buenas. Y que todo el mundo ya sabe para qué son. Y en cuanto al deck principal. Pues básicamente usando uso del santuario dragón. Y los retornos del señor dragón. Podemos tener al dragón blanco de ojos azules. En el campo. Casi la mayoría del tiempo. Y a su vez. Teniendo uso de la piedra. Y de la doncella y del sabio. Nos ayuda a facilitar más la invocación de ojos azules. También. Dragón nebula. Carta primordial. Para poder hacer exí súper fácil. Porque al mostrar al dragón nebula. Y teniendo otro dragón en la mano. Puedes invocar esos dos de forma especial. Y ya con eso. Puedes hacer exí. A la estrategia del dragón cifrado. Que está súper bien. Y probablemente esa es la estrategia del deck. Que es un deck basado en puro daño. En daño puro. Haciendo uso también de cartas. Que te ayuden a robar más. Para que no brinques. Cankear. Carta buenísima. La melodía también. Y las cartas de consonancia también. Como plus extra. Al tener el retorno de los señores dragón. En el cementerio. Puedes proteger a tus propios dragones. Lo cual. Eso está bastante suculento. Así que bueno. Este es el deck. Y les dejo con el video. De todas formas. Les recuerdo que la lista de cartas. Las voy a dejar en la descripción. Como siempre. Así que bueno. Disfruten el duelo. Y. Si te gustó. Dale like. Suscríbete. Y nos vemos para más. Lexian. Se despide. Lexian. Lexian. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!